Volverás a casa hoy O algún día A sacarme esta ansiedad De mi vida Hay ceniza entre el colchón Y tus fotos Y una mancha en la pared Con tu risa 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 Volverás a casa hoy O algún día arrancarme esta ansiedad de mi vida A salvarme del terror De estar solo A encendiarme el corazón Con tu risa Hay quien dice que el amor cambia todo Y otro habló de la humedad en la oficina Cuando el mundo se apagó Fuimos cielos Por acá dicen que todo anda mejor Me faltó solo un abrazo y un adiós Florida Florida No 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 No